Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión para dar información sobre la gestión de la evaluación final en enseñanza secundaria en general. Hemos querido hacer esta sesión fuera del horario del centro, más que nada para que pueda haber la máxima asistencia, aunque la sesión se va a grabar y se podrá seguir después, pero queríamos que para que todo el mundo tuviese la oportunidad de asistir, pues ponerla en este horario. Bueno, pues habéis visto si os han pasado la información de la convocatoria, que el objetivo de la misma es tratar de aclarar sobre todo la información de la gestión de la segunda evaluación, perdón, de la evaluación final en secundaria, bachillerato, ya lo hablamos la semana pasada, pero haré alguna referencia. La indicación sobre la evaluación de materias pendientes también, que eso no creo que quedó, no quedó muy claro en la sesión de la semana pasada. La gestión de las materias llave en el caso de bachillerato, es decir, aquellas materias de primer curso que tienen continuidad en segundo y que mientras no se superen impiden la evaluación en convocatoria final de las materias de segundo. Hablaremos de los informes de evaluación y haremos alguna referencia a la gestión que habría que hacer de cara al inicio del curso siguiente. Pues como siempre lo vamos a hacer en vivo en la aplicación. La aplicación que utilizamos es un entorno de pruebas, pero coincide con la real y los datos personales que se muestran son datos ficticios, no corresponden a ninguna persona real. Bien, pues vamos a empezar. Entonces voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues ya estáis viendo mi pantalla. Estoy como un usuario, en este caso de perfil dirección, ficticio, como os he comentado, que estaría en el panel de aplicaciones, es decir, la pantalla a la que se llega una vez que se refleja el usuario y la contraseña. Pues sabéis que tenemos, tenéis que llegar para la gestión de la evaluación al escritorio en primer lugar. En el escritorio, para poder seguir las opciones que voy, sobre las que voy a ir comentando, voy a elegir el perfil dirección porque es el que me va a permitir ver las opciones tanto del tutor o tutora de un grupo, como del propio profesor, como además las opciones propias del perfil dirección. Entonces, yo lo iré marcando en cada momento, lo que corresponde a cada perfil. Y bueno, pues ya estoy con el perfil dirección y me paso a la evaluación. Entonces, de cara a la evaluación final, todo el profesorado tendrá que dar los resultados de su materia de cara a la convocatoria final, si hablamos de secundaria. Si estuviésemos en primero de bachillerato, tal, pues la ordinaria o cuando corresponda a la extraordinaria, lo que corresponda en cada momento. Bueno, pues si yo fuese el tutor de un grupo o el profesor de un grupo, solo me saldrían los cursos que según mi horario de gestión educativa tengo asignados y solo me saldrían aquellas materias en donde yo imparto clases, si fuese un profesor, si fuese el tutor de un grupo o podría elegir cualquier materia del grupo de mi tutoría y vamos a elegir una de ellas. Entonces, inmediatamente después va a salir el grupo o la unidad. En el caso de la dirección que es con el que estoy, pues yo puedo elegir cualquier grupo, pero os saldría según vuestro horario el que correspondiese. Bien, y entonces, la convocatoria. Os recuerdo qué significa eso de cálculo actual, porque eso no se corresponde con ninguna convocatoria de las que se definen en gestión educativa y las que vosotros abrís con el perfil dirección o cerráis en su momento. El cálculo actual sirve para ver cómo va la evaluación, en este caso de la materia, en cualquier momento. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, para aquellos que habéis utilizado el cuaderno de evaluación, tiene sentido lo de cálculo actual, es decir, que habéis definido programaciones de aula, habéis ido calificando actividades, pues el cuaderno automáticamente en cálculo actual ya contempla todo el resultado de esa evaluación de todo lo que habéis ido evaluando a lo largo del curso escolar. Estos resultados es imprescindible que se ven aquí, que como digo, son el cálculo que hace el sistema en base a todo lo evaluado en las actividades, pues hay que trasladarlas a la convocatoria. Entonces, primer punto muy importante que tendréis que trasladar a todo el profesorado. que antes de la evaluación final, cada profesor o profesora tiene que hacer el traslado de sus resultados a la convocatoria final. Y como veis aquí, esa convocatoria tiene que estar abierta. Es decir, sabéis que lo gestiona la apertura de las convocatorias de evaluación en gestión educativa, DELFOS, el equipo directivo. Entonces, desde aquí se lanza el traslado. Lo tiene que hacer cada profesor de sus materias que imparte. Lo puede hacer también el tutor con todas las materias del grupo de su tutoría y con aquellas materias que imparte fuera del grupo de su tutoría. O lo puede hacer el equipo directivo por si le falta algún profesor en algún momento también para todos los grupos, que ya lo comentaremos después. Pues bien, pues en este caso soy un profesor o soy un tutor y he elegido esta materia de inglés de primero B y voy a trasladar lo que veo en el cálculo actual a la convocatoria final. El sistema está haciendo el traslado, que no hay más que trasladar una foto de lo que hemos visto a esa convocatoria final, pero que es un paso imprescindible, obligatorio, porque es la consolidación de esos resultados en esa convocatoria y es necesario para los resultados competenciales finales. Bueno, vamos a ver qué se ha trasladado. He cambiado la convocatoria final y aquí se ha trasladado una copia de lo que teníamos en el cálculo actual. Como dijimos, si es la filosofía que tenemos en el cuaderno de evaluación, cada profesor tiene la autonomía de, si es necesario, modificar dentro de la convocatoria final en la que se ha consolidado, se ha hecho una copia del cálculo actual, pues algún criterio de evaluación lo puede modificar y el sistema le permite modificarlo. Entonces, eso solo se puede hacer, repito, en la convocatoria, no en el cálculo actual, porque el cálculo actual es lo que su nombre indica, un cálculo, y no es modificable. Es modificable cuando se ha trasladado a la convocatoria final, por si hubiese necesidad de modificarlo, si habéis seguido evaluando a lo largo del año con vuestras actividades, pues en general no tiene por qué ser necesario modificar el resultado de cada criterio de evaluación. Bien, pues esto lo tendrían que hacer todos los profesores con cada una de sus materias, es consolidar sus resultados a nivel de criterios de evaluación y competencias clave, que se calculan en base a estos, a la convocatoria final, en bachillerato, ordinaria o extraordinaria, lo que corresponda en cada momento. Pues una vez que se ha hecho eso, el tutor tendrá en la opción competencias clave, porque esta opción de competencias clave solo les aparece a aquellos profesores que son tutores. ¿Por qué? Porque las competencias clave se alimentan por las competencias específicas de todas las materias que cursa un alumno. Y para un profesor que no es tutor, pues tiene poco sentido la gestión a ese nivel de los resultados competenciales globales. Bien, pues el tutor o la dirección, que también tiene esta opción competencias clave. En el caso de que seáis tutor, os va a salir aquí solamente la etapa en la que sois tutores. Yo como estoy como dirección, puedo elegir las etapas que imparte el centro, en este caso secundaria. Y voy a elegir primero de la ESO, por ejemplo, primero B. Y en cálculo actual podría elegir la evaluación individual, es decir, alumno-alumno, pero en este caso lo voy a presentar para el grupo al completo. Esto ya lo conocéis, pero quiero recordar aquí cosas fundamentales. Vamos a esperar a que se cargue. Entonces, estoy en cálculo actual. Repito lo que significa cálculo actual. Cálculo actual, en el cuaderno de evaluación de Educamos, lo que significa es cuál es la situación del momento, en este momento, en tiempo real, con todo lo evaluado hasta ahora desde el inicio de curso. Entonces, esto no es lo que se va a consolidar en la convocatoria final aún. No es eso. Se presentan todos los alumnos las competencias clave, desglosadas en descriptores operativos, los descriptores operativos con su nivel en el cálculo actual. Entonces, lo que es importante es que el tutor del grupo tiene que pasar o realizar o lanzar el cálculo final de las competencias clave. Esto significa que para este grupo el profesor-tutor lo que tiene que hacer es ese lanzamiento del cálculo, que no es más que decir pasa o refleja en la convocatoria final o en ordinaria o extraordinaria, según de bachillerato, los valores competenciales. Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo que voy a comentar. Si los profesores no han trasladado en valoración de criterios a la convocatoria final sus resultados, esto que yo voy a hacer no va a servir de nada, porque se toman como base los resultados en la convocatoria final. ¿Por qué? Pues porque si el profesor ha hecho alguna corrección en algún criterio directamente en la convocatoria final, tengo que tomar esos valores para hacer el cálculo. No puedo mostrar los del cálculo actual, que no tienen en cuenta esos resultados de la convocatoria. Si los profesores no hubieran hecho ningún cambio en la convocatoria final, va a coincidir lo que vea un cálculo actual con lo que se traslade. Entonces, imprescindible, y esto hay que anotarlo, todos los profesores tienen que trasladar en valoración de criterios sus resultados a la convocatoria final. Y una vez hecho eso, el tutor utiliza desde competencias clave cálculo actual el botón cálculo de competencias clave. Entonces, aquí se le avisa de que se va a lanzar el cálculo para la convocatoria final. Es decir, se van a grabar en la convocatoria final esos resultados. Pero además el sistema advierte de qué materias aún no han sido evaluadas en la final. Es decir, no se han trasladado los cálculos a la final. Te dice para ningún alumno. En este caso, yo me he cogido adred de este grupo, primero B, en la que me he dejado algunas materias sin evaluar. Entonces, vais a comprender el sistema y os va a avisar como tutores. Entonces, tendréis que dejar a decir a cada profesor, oye, que no has pasado tus resultados a la convocatoria final. Aunque como tutores o como dirección lo podréis hacer en su lugar, en su nombre. Pero lo suyo es que creo que lo más adecuado es que lo haga cada profesor, que sabe cuándo ha finalizado. Bien, pues aún así lo voy a lanzar. ¿Esto qué implica? Que si alguna materia no ha evaluado a un alumno, es decir, no ha pasado a la convocatoria final esos resultados, o los ha grabado directamente, los resultados competenciales estarían incompletos. Porque le faltaría alguna materia de contribuir a los descriptores operativos con los que esté relacionado. Bueno, pues el sistema lo hace. Nos avisará si ha sido correcta el cálculo. Bueno, esto es porque tarda un poquito en el entorno este de pruebas, pero sí que se han trasladado porque yo ya lo tenía previsto. Entonces vamos a verlo, ¿vale? Y también a mí en este entorno tenemos unos tiempos muy bajos de cumplimiento de sesión. Y me... Estaba en primero de la ESO. Entro para que me presente todo bien. Y entonces ya en la convocatoria final ya me sale todo lo que he trasladado, ¿vale? Entonces, veis que ya estoy en la convocatoria final, esto es lo que se ha trasladado y se desglosa ya cada competencia clave en sus descriptores operativos con los niveles adquiridos. Y además me sale un aviso, un triangulito naranja en, en este caso, todos los alumnos. ¿Por qué? Pues esto es así para avisarte de que en alguna materia el alumno aún no tiene resultados en la convocatoria final. Eso implica que como los resultados competenciales no están al completo, no el informe correspondiente, consejo orientador en este caso, no sacaría resultados, los resultados competenciales, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no se pueden dar, porque le falta la contribución de las materias donde no esté evaluado el alumno. Podéis decir, ¿y cómo se sabe en qué no ha sido evaluado cada, esos alumnos que tienen el aviso? Que en este caso, porque yo lo he dejado así en la mayoría, pues se sabe aquí. Si vais a esta opción a intentar emitir el consejo orientador, que lo puede hacer el tutor también, os indica para poder seleccionar todos los alumnos o de forma individual para emitir ese informe, pero cuando aparece el triángulo, que solo va a aparecer en aquellos alumnos donde les falte alguna materia sin evaluar, te indica ya, ¿veis? Para el primer alumno me está indicando que no está evaluado en la final, en lengua, matemáticas, educación física, geografía, tecnología, en fin, en la mayoría, ¿vale? Bien, pues de esa forma podríamos ver. Además, cuando estamos ya en la final, sobre cada resultado del descriptor operativo, podemos ver de dónde viene dicho cálculo. ¿Veis que yo he pinchado sobre la casilla de un descriptor operativo? No de la competencia clave, sino de cualquiera de sus descriptores operativos y se puede ver el detalle del cálculo, es decir, la traza, a ver, he perdido la sesión, tengo que volver al escritorio, perdonad que este entorno tiene, como os he dicho, los tiempos de pérdida de sesión en la evaluación un poquito bajos, ¿vale? No pasa nada, entramos, estaba en competencias clave... Estaba en primero. Y os decía, sobre la casilla de un descriptor operativo podemos ver de dónde viene ese resultado. Bueno, me parece que he cogido un grupo diferente, ¿vale? Bueno, ahí está este AR del descriptor CCL1, ¿cómo se obtiene? Pues vamos a ver el detalle del cálculo actual y aquí se va a plasmar, ¿veis? Para este alumno que tiene en ese descriptor operativo conseguido relevantemente, es decir, la AR, pues aquí está la contribución de las competencias específicas de las materias que están relacionadas. ¿Veis? Contribuye al CCL1, Biología y Geología con la competencia 1 y la competencia 3, con estos niveles de adquisición. Geografía e Historia contribuye con su competencia específica 2, con este nivel de adquisición que está grabado en esa materia, etcétera, etcétera. Con Lengua contribuye, fijaos, con 1, 2, 3 es una de sus competencias fundamentales, pues con las competencias, casi todas las competencias específicas de lengua contribuyen ahí, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenéis la traza, por así decir, de todo lo que está alimentando a ese descriptor. Fijaos que hay algunas competencias específicas, porque estos datos me los he preparado yo hace un rato y no he calificado todo. Entonces veis que algunos descriptores operativos no tienen resultado, pero porque haberme cogido datos de la semana pasada y he ido completando algunas cosas, pues no las he calificado. Pero sí que veis también cuál es la relación hacia cada descriptor operativo con las materias del curso. Entonces, que muchos preguntáis, ¿y cuál es la relación? Bueno, es que eso está definido en los decretos. El decreto, en este caso que estamos en secundaria, en el decreto de secundaria, en los anexos donde aparece la definición de cada materia con sus elementos curriculares, cuando se habla de cada competencia específica, se dice, ¿está relacionado con los descriptores? Entonces, CCL1, estén las que sea, las que sea, ¿vale? Entonces, veis, yo desde aquí me voy cambiando de competencia clave y puedo ir cambiando de descriptores operativos. Pues, ¿esta relación? ¿Por qué se relaciona el STEN4, el descriptor operativo STEN4, con estas competencias específicas de estas materias? Bueno, pues si vais al decreto de secundaria, buscáis cada una de las materias y veréis que al final, si vais haciendo una contabilización, recorriendo las diferentes materias, veréis que estas, con estas competencias específicas, son las que alimentan, por así decir, el descriptor STEN4. Todo eso está cargado en el sistema y no os tenéis que preocupar de cómo se establece esa relación porque es lo que se ha publicado en los decretos de educación, en este caso de la ESO, como para el resto de etapas, pues según los decretos que hay. Bien, pues otra cuestión que podemos hacer es que a nivel de descriptor operativo, ya en la convocatoria final, también, ya en la convocatoria final, pero a nivel de descriptor operativo, a nivel de competencia clave, que son las filas en blanco, las filas en blanco son las competencias clave, las filas en azul son sus descriptores operativos. Lo que se puede modificar, si llegase el caso, por el tutor, es el resultado, por así decir, o el nivel de adquisición del descriptor operativo con la misma escala que estamos reflejando a nivel de criterios de evaluación, competencias específicas, etcétera. Entonces, se puede modificar. Otra cuestión que conviene saber y que voy a remarcar aquí. Antes tenía el grupo primero B, ahora tengo el grupo primero A, entonces yo había dejado adrede a este alumno evaluado al completo, es decir, en todas sus materias, he trasladado la valoración de criterios a la convocatoria final. Entonces, y me faltaba alguna materia que no había trabajado el cuaderno de evaluación, pero he puesto los resultados de esa materia en la convocatoria final en valoración de criterios. Entonces, este alumno, por eso no tiene el aviso, es decir, este alumno está evaluado de forma completa en todas las materias. Entonces, implica que yo puedo emitir el consejo orientador de este alumno y me va a salir con datos de resultados de competencias clave. A diferencia de los otros, donde le falta, a ellos les falta evaluar en algo. Entonces, vamos a verlo, cómo saldría el consejo orientador. En caso de tener que emitirlo, recordamos que la emisión del consejo orientador está marcada en la normativa para cuarto de ESO, para segundo de ESO y de forma opcional en el resto de cursos. Entonces, yo he cogido como ejemplo estos cursos, pero no toméis que estoy emitiendo el consejo orientador en primero. También hay que emitirlo. A ver que no, que es simplemente para que veáis el funcionamiento de la aplicación. Pero para que veáis, aquí este alumno no tiene el aviso de que le falta algo por evaluar porque está evaluado al completo y este sí. Y me dice en qué materias no está evaluado. ¿Veis? Como va diciendo cada alumno en que no está evaluado. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia si yo trato de sacar dos consejos orientadores? Uno que está evaluado al completo y el otro no. Pues bueno, el sistema lo está generando. Me avisará cuando haya finalizado. Y ya está. Y ahora en cuanto finalice lo podremos ver. Lo vamos a guardar. Lo abrimos. Y bueno, en este caso he elegido, he hecho un mal ejemplo porque, a ver, porque me falta aún establecer los resultados finales. ¿Vale? Pero no, en ese sentido lo que os quería presentar es un modelo del consejo orientador. Nada más. ¿Vale? No os preocupéis por eso que además he elegido un mal curso. Tenía que haber elegido cuarto o segundo de la ESO. Bien. Siguiente paso. Entonces, os quedáis como con idea que el informe final para segundo, perdón, el consejo orientador para segundo y cuarto de la ESO está a nivel de la pantalla competencias clave pero eligiendo la convocatoria final. Lo mismo ocurre en bachillerato que ya comentamos la semana pasada que para la ordinaria o extraordinaria según lo que corresponda también podéis emitir el informe final de etapa que se ya denomina en bachillerato desde esta pantalla de competencias clave. Eso significa que los tutores del grupo lo pueden emitir. ¿Vale? Es decir, ya no tiene que estar centralizado a nivel de la dirección o de la secretaría del centro sino que los propios tutores pueden emitir o el consejo orientador o el informe final de etapa de todos de los alumnos de su tutoría. Bien, pues siguiente cuestión hemos hablado de resultados competenciales estamos hablando de la valoración de criterios cómo influyen las distintas materias a los resultados de las competencias clave que es muy importante que las materias cada profesor haya pasado los resultados de sus materias a la convocatoria y que el tutor tiene que pasar esos resultados a las competencias clave y él verá el tutor puede ver a qué profesor le falta la evaluación en la final de su grupo y poder avisarle y sabemos que en secundaria y bachillerato pues también hay resultados de materias al modo por así decir tradicional los resultados curriculares en secundaria pues desde el insuficiente al sobresaliente o en bachillerato en las notas numéricas ¿vale? Bien, pues ¿qué es lo que vamos a tener? Pues en la pantalla convocatorias de evaluación también el perfil dirección puede ir y poder ver la evaluación de cualquier grupo entonces vamos a verlo con el grupo en el que estábamos la convocatoria para poder operar tiene que estar abierta no recarga las convocatorias perdonad bueno me faltó una fecha de sesión ahí que no puedo pero voy a ir a un grupo de bachillerato y ya explico varias cosas entonces es fundamental que se tenga la fecha de la sesión en Delfos en gestión educativa si no no se puede ver en esta no se puede avanzar a la pantalla que muestra los resultados de las materias los resultados curriculares de las materias ¿vale? bien pues sea la convocatoria final o la extraordinaria o la que toque me da igual según el curso pues una vez elegido pues nos va a mostrar en esta pantalla los resultados que el cuaderno haya calculado junto con otra información que quiero resaltar y que es muy importante esperar a que cargue bien pues aquí en este caso este centro ya tiene los resultados grabados os recuerdo que es esto esta es la pantalla que puede ver cualquier profesor solo le saldría su materia el tutor puede decir que actúa como tutor y ver todas las materias de su grupo la dirección también puede ver todas las materias de cualquier grupo y entonces en cada materia vais a tener en principio dos columnas una con la calculadora que es lo que viene del cuaderno en este caso como son resultados los resultados que hay aquí realmente son de un centro aunque al que se le han puesto nombres ficticios a las personas entonces este centro ya había evaluado probablemente en gestión educativa y ha puesto la información de las notas entonces hay dos columnas una la que viene del cuaderno en este caso para esta unidad este centro no evaluó en el cuaderno y la columna con el TIC esta columna con el TIC es la que se consolida para la convocatoria y la que va a las actas de evaluación recordad que esa información es muy si tuviésemos aquí la información que ha calculado el cuaderno pues tendríamos simplemente que pasarlo ¿cómo se pasa? se marcan todos los alumnos o aquel que queramos pasar y es simplemente indicar pasar el resultado eso lo que hace es pasar lo calculado en el cuaderno a las notas que van a ir a las actas de evaluación aplicando esta opción ¿vale? lo vamos a hacer con un alumno para que veáis aquí tengo un 7 en lengua 2 si yo digo aplicar resultado pues como no hay ningún resultado no me lo quita pero si en el caso de que lo tuviese me hubiese machacado ese resultado el que hubiese traído el cuaderno pero mientras nosotros no demos a esto no se va a pasar bien pues para las calificaciones se muestran distintas anotaciones ¿vale? distintas anotaciones que tienen que ver y aprovecho ya con distintas situaciones que tenemos para los alumnos por ejemplo me voy a bajar para abajo para que me voy a desplazar a la derecha ¿vale? materias pendientes en este caso he cogido un segundo a propósito un segundo de bachillerato para que haya alumnos con materias pendientes pues se muestran siempre al final en la parte de la derecha para poder evaluarlas entonces se podrá evaluar en aquellos alumnos que tengan la materia suspensa la pendiente del año pasado ¿vale? mientras tanto no se puede evaluar sale nada más con la indicación con el triangulito indicando a qué curso pertenece que en este caso esta es clarísimo ¿vale? pero imagínate en secundaria pues podría ser una pendiente de dos cursos anteriores ¿vale? entonces esa información por otra parte en el caso de que tengamos dos convocatorias finales como es el caso de bachillerato cuando tengamos un circulito con la I de información de este color así tipo naranja lo que nos está indicando es que esta materia ya ha sido en este caso ya ha sido superada en la ordinaria y por tanto no se puede calificar que es por la razón por la que aquí no sale nada ¿veis? me está indicando que este alumno sacó en esta materia esta calificación pero en la ordinaria y yo estoy ahora en la extraordinaria entonces por eso me dice tú aquí no puedes editar nada porque este alumno ya superó la materia en la ordinaria por eso no lo puedes editar no me sale el lápiz para editarlo ¿vale? entonces por eso me sale aquí casi todos han superado esta materia vamos a ver alguna materia que sea un poquito más para ver si podemos algún alumno que sea de la extraordinaria ¿vale? entonces eso lo tenemos que tener en cuenta voy a elegir también me voy a ir a la ordinaria aunque no tenga información aún de aunque esté cerrada voy a verlo porque os quiero informar de alguna cuestión más a ver aquí también vais a tener información de aquellas materias mira aquí aquí he encontrado uno de aquellas materias que no se puedan evaluar porque la materia llave de primero está sin superar tenemos aquí el caso de este de este alumno veis este alumno en dibujo técnico 2 se le aparece la que estáis acostumbrados en gestión educativa las siglas SC sin calificar y eso porque la columna del acta es la que lo tiene que tener esto es lo que ha venido del cuaderno pero en el cuaderno se puede seguir evaluando porque no se sabe hasta final de curso hasta las convocatorias finales si el alumno va a superar la materia de primero entonces este alumno está así porque tiene dibujo técnico 1 que es la materia llave que condiciona dibujo técnico 2 sin superar entonces el sistema si te pones aquí con este i en azul con este símbolo de información en azul te dice la materia llave de esta materia está suspensa ¿vale? entonces eso también lo informa el sistema y evita que se pueda calificar indebidamente según la normativa de evaluación como siempre aquí que hay más información pues están las pendientes al final estoy en la ordinaria aunque la tengo en cierre provisional por eso no puedo editar ¿vale? porque ya lo tengo en cierre provisional pero se ve en este caso pues como decía en el alumno este que teníamos con el SC es porque fijaos la de primero la tiene suspensa por eso no me deja evaluar bueno pues cuando se está en esta situación también tenéis que tener en cuenta que el tutor del grupo o la dirección tiene que reflejar el resultado de la promoción como sabéis en la convocatoria final en secundaria si hay que reflejar si promociona o repite salvo en cuarto de la ESO que eso obtiene título o repite y en el caso del bachillerato en la ordinaria sabéis que solamente se pone promoción al que ha superado todas las materias en la ordinaria repito y el que tenga alguna materia sin superar en la extraordinaria ya sabéis que se permite promocionar con una materia suspensa en la extraordinaria siempre que la nota media del alumno sea mayor pero igual que 5 vale entonces eso el sistema también lo está controlando eso lo está controlando voy a ponerme en una en segundo de bachillerato de ciencias a ver si encontramos un caso entonces este botón de promoción del alumnado solo le sale a aquella persona que es tutor y cuando tiene seleccionado el grupo de la tutoría claro entonces ese botón tenéis que saber cómo funciona solo se habilitará este botón cuando haya alumnos a los que se le puede poner la promoción ¿qué significa? pues que si el alumno ya tiene los resultados de todas las materias pues se le pondrá poner promoción si ningún alumno tiene los resultados de todas las materias este botón aparece deshabilitado no se puede pinchar en él ¿vale? y cuando se pincha se vuelve a cargar una pantalla donde solamente quedan los resultados de las materias en las actas ¿vale? y la columna promoción en este caso me aparecen todos los alumnos en gris ¿por qué? porque en este caso tengo fijaos en la extraordinaria estoy en la extraordinaria y me parece que los datos que tenemos aquí grabados ningún alumno había suspendido alguna materia entonces por eso ya la promoción se reflejó en la ordinaria pero esta casilla solamente se habilita por cada alumno si está evaluado en todas las materias en la convocatoria que sea ahora vamos a tratar de verlo en secundaria si no si al alumno le falta algo por evaluar no te voy a dejar ponerle la promoción ¿de acuerdo? voy a intentar reflejar esa opción a ver si encuentro algún caso ¿vale? para que veáis un poco la dinámica no tengo no tengo a ver si carga no tengo fechas de sesión perdonad no voy a ver en secundaria ¿vale? final bueno mientras tanto a ver si Pilar si haces el favor a ver si me puedes en el centro abrir perdón poner fecha de sesión y abrirme la convocatoria de primero A de primero eso ¿vale? y ahora por ver un poco el resultado o de primero U creo que es primero U como lo denomina no perdón eso era bachillerato es que no se ha cargado primero A sí bueno pues como veis la gestión de la evaluación tiene una serie de pasos lógicos o aparentemente lógicos si os metéis un poco en la aplicación que hay que seguir que es siempre con el objetivo de consolidar los datos tanto a nivel de profesor en valoración de criterios a la final como a nivel de tutor pasar las competencias o calcular las competencias clave para la final dándonos el ejemplo dándonos la información de que profesores no han pasado todavía sus resultados a la convocatoria bueno vamos a hacerlo lo que quería hacer final vale ya está abierta ya está abierta gracias gracias Pilar quiero mostrar lo del promociona bueno pues fijaos estoy actuando como tutor de primero A o como director en este caso vería lo mismo y entonces voy a tengo que pasar los resultados a la convocatoria lo voy a hacer para un alumno para que sea un poco más rápido aunque yo podría pasar todo si no pasaría nada pero voy a evaluar a un alumno al completo es decir voy a pasar sus resultados a la convocatoria que son los resultados que van a que se ven en gestión educativa del FOS los de la columna del TIC si los hubiese puesto allí aquí me aparecerían pero ahora los estoy grabando o pasando como sé la terminología de la aplicación vamos a desplazarnos a la derecha que me quedan aquí todas estaba con el primer alumno y voy por aquí creo y creo que ese alumno creo que ya está evaluado bueno pues me voy a promoción del alumnado me debe faltar aún algo un momentito que vuelvo este notable me falta aquí estoy en francés segundo idioma a ver no se me ha pasado nada y este notable también ay no no era ese alumno perdón vale entonces creo que el primer alumno ya hemos pasado todos los resultados a la convocatoria que es decir a lo que sale en el acta y me voy a la promoción veis como se ha habilitado la primera fila entonces mientras el sistema para evitar errores impide reflejar un resultado de promoción si el alumno no está evaluado en todas las materias en la convocatoria final entonces ya se me ha habilitado y puedo ponerle promoción o repite entonces ahí está reflejada la promoción puedo aplicar también a varios alumnos la situación que sea entonces esto ya estaría listo es decir si en Delfon mirásemos este alumno ya tiene reflejadas en la convocatoria final estas calificaciones no hay que ahora no es necesario ir a Delfos para reflejar la evaluación al completo vale entonces como digo esto es lo que va iría al acta de evaluación ya se podría generar por parte del equipo directivo el acta de evaluación en documentos de gestión de centro recuerdo que una vez emitido el acta allí se pone a disposición que esté disponible para la firma de los profesores y hay que firmar en orden primero los profesores que no son el tutor luego el tutor o tutora y finalmente la dirección los profesores incluido el tutor tienen que entrar a firmar desde su escritorio en firma de documentos con la opción de con una opción que indica recibir un código SMS ese código SMS hay que tener en cuenta que se envía vuestro teléfono móvil ¿qué teléfono móvil? el que está grabado en la ficha de gestión educativa de Delfos ese código tiene una una validez de cinco minutos hay que tenerlo en cuenta cinco minutos desde que lo recibes y para la materia que lo has pedido no puedes reutilizar ese código si impartes varias materias o en varios cursos es para la firma que has pedido del acta de primero a de matemáticas o de lo que sea solo vale para eso y durante cinco minutos ¿se me han pasado cinco minutos? no pasa nada lo inicio otra vez y pido otro código SMS ¿vale? así tienen que firmar con ese código los profesores y el tutor y cuando ya lo han hecho estos el tutor no puede firmar hasta que lo han firmado todos los el resto de profesores y cuando ya ha firmado el tutor el director también lo tiene que firmar pero en este caso con certificado digital dentro de gestión de documentos del centro el certificado digital el sistema hemos verificado que funciona la firma del certificado digital al principio tuvimos pegas dependiendo de ser el certificado digital había sido emitido por Camerfirma que es la el proveedor de la firma digital de la que se obtiene desde la internet docente o la fábrica nacional de moneda y timbre u otros organismos entonces ahí se puede firmar por el director o directora con ese certificado así mismo tenéis que saber que el acceso a la evaluación al cuaderno de evaluación está listo tanto para la dirección como habéis visto como para el inspector de referencia del centro es decir que el inspector del centro podría ver la evaluación al completo en el cuaderno de cualquier alumno en modo consulta evidentemente no pueden cambiarla vale eso tenéis que ser conscientes de ello también más cuestiones la emisión de documentos pues ya os he dicho que los tutores pueden emitir el consejo orientador aunque yo elegí un mal ejemplo de primero cuando tenía que haber elegido el cuarto curso o el segundo que la información competencial que hay en el consejo orientador solo saldrá cumplimentada cuando el alumno ha estado evaluado en todas las materias a nivel competencial es decir la convocatoria final tiene que haber sido evaluada en todas las materias en el cuaderno si no saldrá sin resultados competenciales que el informe trimestral como sabéis se emite desde esta pantalla de convocatorias de evaluación ahí está lo pueden emitir los tutores vale solamente me falta un detalle solo para el perfil dirección el perfil dirección en el escritorio me centro en el escritorio para que veáis que estoy con el perfil dirección tiene una opción que no tiene el resto de profesores que es cálculo final de competencias clave esta opción solamente el perfil dirección permite realizar lo que hace el tutor cuando lanza el cálculo de las competencias clave a la convocatoria final pero de forma masiva el tutor lo hace con su grupo nada más vosotros también podríais hacerlo grupo a grupo pero en esta opción lo puedes hacer de forma masiva es decir puedes elegir la etapa puedes elegir incluso todas no es recomendable porque esto lo suyo entiendo yo que el tutor del grupo es el que sabe si ya todos los profesores han trasladado sus resultados a la convocatoria final puedes elegir más de un curso puedes elegir más de una unidad en cada unidad se te indica cual es la situación de la convocatoria se te informa además aquí mismo de si faltan materias por evaluar es decir por haber reflejado en la convocatoria final los resultados y veis que el primero A está al completo al menos hay un alumno que es el que yo reflejé que está evaluado de forma completa es decir en este caso lo que me está diciendo es que ningún alumno está evaluado al completo aquí podría ser que algún alumno le faltaran notas sí evidentemente pero quiere decir esto significa que hay alumnos que están evaluados de forma completa y esto significa que ningún alumno ha sido evaluado de forma completa en las materias que se reflejan en el aviso ese es el significado bueno total que el equipo directivo refleja puede seleccionar más de una como digo y lanzar vuelve a avisar oye que se van a trasladar tal 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 y se lanza dice que va a tardar unos segundos y al final dirá pues se han trasladado con éxito entonces esta opción en la que tiene el director potestad de lanzarlo de forma global porque imagina yo que sé por la situación que sea quiere hacer un repaso cuando ya ha avisado a todos los los el profesorado o al claustro vale y bueno lo siguiente que yo quería comentar es dar unas indicaciones de cara al curso próximo vale porque hay algunas diferencias ligeras respecto a lo a la organización que hasta ahora conocéis sabéis que se os comentó como hace mes y medio aproximadamente o hace dos meses que se podían gestionar los responsables de las programaciones didácticas eso que significa pues eso significa que a diferencia del inicio de este curso donde la persona el profesor que empezaba a hacer una programación didáctica se convertía para la aplicación en el editor de esa programación didáctica y a los demás no podían modificarla pues se ha metido la figura del responsable de la programación didáctica ¿quién puede asignar a profesores responsables de una programación didáctica? pues lo puede hacer tanto el equipo directivo como todas aquellas personas que en gestión educativa es decir en Delfos están marcadas como jefes o jefas de departamento lo hemos hecho así un poco flexible para que tampoco se restrinja yo soy del departamento de lengua solamente en la aplicación puedo asignar responsables de las materias lenguas o de las que dependen del departamento no hemos hecho hemos creado la flexibilidad lo hemos hecho así abierto para que cualquier jefe de departamento pues hombre entiendo yo que el de un departamento que no tiene nada que ver pero te puede decir el director oye es el favor de asignar responsable aquí que se nos ha pasado a nosotros o yo que sé o ha venido un profesor nuevo y ya que lo tienes a mano lo haces quiero decir que la figura de asignar responsable que está en esta opción los tres puntitos sobre la materia cuando estamos en programaciones didácticas asignar responsable eso permite indicar que profesor va a ser el editor de la programación didáctica mientras no se cambia a otro y eso se puede cambiar las veces que queramos es decir que si me equivoco de persona no pasa nada pongo al correcto y ya está es decir que en esa opción me sale el responsable actual pero yo puedo elegir a otro si me sale aquí en esta lista bien y si no me sale voy pasando o lo busco aquí empiezo a escribir su nombre y aparecerá entonces fijaos tengo de responsable aquí Martínez Pizarro pero lo quiero cambiar por Ciges Corrales y además me indica a la derecha el departamento para que me sea más fácil no pasa nada vamos a ver podríamos filtrar incluso por el departamento de lengua si queremos en fin pero bueno yo por no buscar más voy a asignar a esta persona entonces lo hacemos y veis se ha cambiado ahora Sofía es la responsable de la programación didáctica de esta materia de primero y yo podría ver si voy a asignar responsable cualquier persona jefe de departamento podría ver quién está ahora mismo veis entonces es una situación muy flexible entonces se requiere para el inicio del curso siguiente cuando haya que preparar las programaciones didácticas que se asigne un responsable porque si no fijaos que aquí está el botón este también vale para indicarlo porque si no no voy a no van a poder editar las programaciones didácticas del año siguiente entonces eso lo tenemos que hacer pues estará disponible a lo largo del año siguiente a lo largo de cuando finalice este curso vale entonces tenéis que saber además también que dentro de las programaciones didácticas los saberes básicos que se incluían en las unidades de programación pero tenéis que hacerlo a mano manualmente los saberes básicos los vais a tener cargados en la aplicación para seleccionar estamos ahora mismo en proceso de carga de todos los saberes básicos de todas las materias en vuestro caso ESO y bachillerato entonces os van a salir cuando estéis editando una unidad de programación pues en la parte de esa aquí os va a aparecer en vez del apartado de descripción el apartado saberes básicos y vais a poder añadir de una lista que serán las listas de dónde vienen los saberes básicos de lo que está en el decreto de la etapa en cada materia de ahí se han tomado y podréis ir añadiendo los que os interese trabajar en la unidad de programación así mismo también lo que está previsto pero esto de cara a septiembre ya es que la unidad la programación didáctica perdón la programación didáctica se va a poder completar en su totalidad en el cuaderno de evaluación es decir seguramente seguramente estamos en proceso ahora mismo tengamos que añadir aquí un apartado con toda esa información que se redacta en la programación pues yo que sé metodología o los apartados que nos digan porque eso se va a publicar próximamente que apartados va a contener finalmente la unidad la programación didáctica pero esa información que habitualmente se redacta este año teníais que crear un fichero que había que subirlo por gestión de documentos con esa parte que no estaba aquí que es la relación entre los elementos del currículo pues se va a poder añadir aquí en este en un apartado seguramente aquí a partir de septiembre y eso hará que no haya que subir nada a parte de al módulo de gestión de documentos del centro en la parte de programaciones didácticas sino que aquí estará cuando se cierre al completo dicha programación didáctica asimismo también cuando acabe el curso a lo largo del mes de julio lo que se va a tener es la opción utilidades que nos permiten reutilizar o aprovechar las programaciones didácticas de este año habrá que retocarlas por el tema de los saberes básicos que como os digo se va a añadir para que podáis seleccionarlo pero podréis un profesor podrá copiar las programaciones didácticas del año anterior y sobre esa copia modificar entonces eso también lo vais a tener a lo largo del mes de julio para intentar facilitar la labor del inicio del curso y bueno creo que no se me escapa nada de lo que queríamos mostrar entonces pues ya estamos estoy abierto a que Pilar que ha ido recogiendo preguntas que estáis formulando y que tratamos un poco de aglutinar en aquellas que sean más que se den más o que sean más significativas pues ya las vamos a responder Muy bien Ricardo muchas gracias vale pues hemos ido recogiendo algunas cuestiones que nos han ido planteando los compañeros y por ejemplo con respecto a el cálculo de las competencias clave nos preguntan varios compañeros cómo se obtienen estas competencias clave y cómo los descriptores contribuyen a las mismas los descriptores contribuyen a su competencia clave en base a una media a una media aritmética del nivel de logro de esos a ver que me pongo aquí de esos descriptores operativos lo vamos a ver en en la pantalla vale pero es eso es decir hemos indicado cómo se obtiene el resultado del descriptor operativo en base a las competencias específicas con las que está relacionado y la competencia clave el nivel de adquisición de la competencia clave se obtiene en base a los niveles de adquisición de sus descriptores operativos es decir la competencia clave lingüística comunicación lingüística se calcula en base a el nivel de adquisición de sus descriptores operativos como una media sabéis que al final que esto lo hablamos en alguna sesión antes de en el primer trimestre esto nosotros manejamos unos resultados unos valores numéricos entre media o sea para hacer el cálculo que es el ni es un 1 así con valores enteros hasta la r que es un 5 entonces en función de la media de estos valores se sale el nivel de la competencia clave correspondiente de esa forma gracias Ricardo por otro lado nos preguntan con respecto a las materias pendientes si se puede generar el informe competencial y cómo se podrían meter estos criterios en el cuaderno a ver lo que se requiere es que la materia pendiente tenga la programación didáctica de la materia del curso correspondiente cerrada voy a poner un ejemplo si el alumno está en segundo y tiene pendiente matemáticas de primero se requiere para poder evaluar los criterios de evaluación de matemáticas de primero que la programación didáctica de matemáticas de primero esté cerrada y eso permitirá ya ir a la evaluación final de esos alumnos dependientes que están en segundo pero tienen matemáticas de primero y ahí poder reflejar la valoración de criterios de matemáticas de primero eso sale lo veis en valoración de criterios a ver tengo que volver al escritorio porque he perdido la sesión y voy a entrar otra vez si vamos a valoración de criterios que esto quizás no se me ha pasado también mencionarlo como veo yo vamos a verlo aquí que va a ser muy significativo pues fijaos he cogido quiero evaluar segundo de bachillerato y donde veo yo las pendientes pues si recorréis porque estoy como dirección o tutor veis abajo dibujo técnico uno inglés uno matemáticas uno estoy en segundo es decir aquí me están saliendo aquellas materias que algún alumno de segundo tiene pendientes de primero entonces la selecciono la que sea hay que ahora seleccionar de qué grupo estamos hablando tal la convocatoria aquí no me aparece cálculo actual ¿por qué? pues porque no hay programación de aula asociada no he ido evaluando a lo largo del año inglés uno para estos alumnos de segundo V que están que tienen la materia suspensa de primero entonces tengo que ir directamente a la ordinaria o extraordinaria a lo que corresponda ¿vale? pero yo sí en este caso solo hay un alumno solo me salen los que son ¿y qué me sale aquí? pues las competencias específicas de inglés uno entonces evalúo esos criterios lo que sea ¿vale? entonces aquí esto me permitirá si voy evaluando obtener el resultado de la materia y trasladarlo tal cual fuese otra materia del curso no hay más diferencia en eso vale muy bien por otro lado nos preguntan que para aquellos alumnos que han cursado segundo de bacherato con una matrícula parcial ¿cómo se contempla? exactamente igual porque aquellas materias que tienen un estado en gestión educativa de aprobada de años anteriores que es la situación más habitual se ha evitado que o sea esto lo tenemos hecho aproximadamente desde hace 15 días es decir que si a lo mejor habéis puesto a lo largo de si habéis seguido la evaluación a lo largo del curso en el cuaderno podíais evaluarles y no era correcto pero ya se ha corregido para que esos alumnos con materias en estado aprobadas de años anteriores no se les puede evaluar tampoco en el cuaderno y sale la la columna suya deshabilitada solo salen habilitadas aquellas materias que sí cursan de acuerdo nos preguntan también si para trasladar a Delfos las calificaciones se puede hacer solo una vez o varias veces a veces que quieras recordad que ya no hablamos de trasladar a Delfos esto estamos hablando aquí ya no hablamos en sí de trasladar a Delfos sino de que se pase a la convocatoria final aunque yo hago referencia para que no os perdáis de que eso es lo que se verá en Delfos pero no hace falta ir allí vale entonces vamos a verlo aquí este grupo es muy bueno ya están casi todos aprobados en la ordinaria es decir recordad que he mencionado que cada materia tiene dos columnas una que es la calculadora que es lo que viene del cuaderno aquí no me sale nada recordad por qué porque estas calificaciones todas tienen el circulito con la E porque aquí todos los alumnos han superado las materias en la ordinaria si no si sale alguna sin círculos que ese alumno no lo ha superado en la ordinaria y podría calificar entonces cuando yo tengo calificaciones aquí me vendría lo que ha calculado el cuaderno pero eso es un cálculo simplemente no salen las actas si aquí no hay nada no salen las actas y yo lo puedo pasar de esta forma a la convocatoria que yo tenga aquí seleccionada las veces que quiera lo único que hay que tener en cuenta que si en algún momento editáis la nota si aquí editáis la nota con el lápiz y volvéis a pasarlo la va a machacar y va a prevalecer lo que paséis eso lo tenéis que tener en cuenta muy bien nos hacen una pregunta de cómo pueden ver los padres el consejo orientador y los informes competenciales si los pueden ver por seguimiento educativo si hay que enviárselos a ver el asunto de de trasladar la información a las familias aún lo tenemos en seguimiento educativo pero de la forma la siguiente sabéis que allí está la opción todavía que llamamos publicar notas dentro de la parte del perfil coordinador de centro en seguimiento educativo entonces al publicar allí notas lo que se hace es que se vean los resultados de las materias el consejo orientador que se haya reflejado en gestión educativa y estamos trabajando para que se muestre también los resultados de las competencias clave solamente por no sobrecargar mucho esa pantalla estamos trabajando en eso pero no hay una forma de trasladar aún el documento el pdf del informe consejo orientador o del informe final de etapa en bachillerato no hay una forma de trasladarlo y este año tampoco va a estar entonces la forma de hacerlo es o os sacáis el pdf de cada alumno con la firma correspondiente y sabéis que en seguimiento educativo se pueden ajuntar a los informes de evaluación pues el informe individualizado del alumno podéis aprovecharlo para incluirlo ahí si queréis o si no pues se lo tenéis que dar de forma física a las familias lo que se está planificando es que de cara al año próximo ese traslado sea electrónico también con las garantías suficientes de seguridad y de veracidad de la información luego nos preguntan ya de cara al curso que viene si el responsable de la programación didáctica se puede cambiar una vez empezada la misma o no todas las veces que se quieran incluso con habéis visto que yo lo he cambiado estando cerrada podéis cambiar las veces que queráis por yo que sé situaciones de un profesor que está de baja o que se ha ido y hay que hacerlo o que viene una persona sustituta porque viene una baja sobrevenida de largo tiempo lo que sea las veces que queráis no hay limitación Pues con respecto a las preguntas ya estaría Ricardo lo único recogemos aquí también de varios centros que nos dicen que han tenido problemas para firmar las actas de segundo de bachillerato por SMS A ver yo lo único que quiero remarcar en este sentido es que lo que hemos comentado lo que he comentado durante la creo que lo he comentado durante la exposición el código que se solicita tiene una validez de cinco minutos desde que se recibe en el móvil y solo vale para esa materia para la que se ha pedido no se puede utilizar en otra firma posterior eso por una parte nosotros las pruebas que estamos haciendo y que ponemos nuestros teléfonos hasta ahora no hemos tenido ninguna dificultad eso no quiere decir que no surge entonces lo que hay pues hay que reflejar el caso con el profesor al que le ha ocurrido para reflejar una incidencia y se lo miramos pero en general no está funcionando que creemos salvo casos puntuales entonces repito que el teléfono móvil del profesor es el que existe en la ficha de gestión educativa de DERFUS muy bien Ricardo pues no tenemos más muy bien pues ya por nuestra parte solo agradecer vuestra asistencia a estas horas y sé que estáis de plena ya evaluación espero que os hayan servido las aclaraciones que hemos intentado trasladar y solamente yo sí que os invito os animo a que consideréis que el uso del cuaderno de evaluación si os estáis dando cuenta y se va empleando a lo largo del curso académico supone una una reducción o lo que tratamos el objetivo es facilitar el trabajo porque todos estos elementos curriculares incluso los saberes básicos para este curso próximo van a estar cargados y solamente tenéis que hacer la programación didáctica las programaciones de aula ir evaluando y entonces tenéis que tener en cuenta también algo que a ver yo soy profesor tanto de secundaria como de FP pero de secundaria pues tenéis que valorar cuando realizáis las programaciones didácticas con un poco de sentido común para aliviar vuestro trabajo quiero decir es decir que vosotros decidís cuando evaluáis cuando evaluáis cada criterio de evaluación y no hay por qué estar obligado a evaluarlo siempre me podéis decir es que los criterios son muy generales sí pero tú decides cuándo yo siempre pongo el ejemplo clarísimo de el criterio uno de matemáticas de cómo se defiende un alumno en la resolución de problemas bien y lo tienes que evaluar cada minuto no evalúalo cuando lo planifiques siempre estar el alumno resolviendo problemas en matemáticas pues casi siempre prácticamente lo tengo que evaluar en cada actividad que haga no tú lo decides es decir que no es razonable que en todas las unidades de programación o actividades incluyáis todos los criterios de evaluación porque estáis multiplicando vuestro trabajo por el número de criterios de evaluación que tiene la materia entonces esto es una reflexión de cara a las programaciones didácticas del curso próximo esto los compañeros que tenemos en primaria lo conocen muy bien entonces pero simplemente es un poco de sentido común para reducir el trabajo que tenéis que realizar en la evaluación entonces el docente decide cuando evalúa cada criterio lo razonable es evaluar los criterios pero distribuidos en varios momentos porque es un criterio genérico como decís vosotros vale en varios momentos pero no siempre entonces eso es para la simplificación de vuestro trabajo y simplemente como un consejo de cara al curso próximo y nada más muchas gracias como decía por vuestra atención y que tengáis un buen final de curso que va a ser un buen final y que va a ser un buen final y que va a ser